Antes de todo, buenos días. Me disculpa a este hermano por el aceleramiento del protocolo de la inauguración de estas actividades que se han desarrollado en el DIN Municipal y varias direcciones del Parlamento Constitucional. Y el compañero de mis amigos serviles que aquí están haciendo acto de presencia, del presidente de DIN, de ahí, de la directora también de la DIN, sí darán todo ese tipo de colaboradores que me quedan en el DIN Municipal. Les damos las cordiales bienvenidas a todos ustedes. Nos saltamos un poquito el protocolo porque tenemos que irnos en este momento a hacer una fundación que es muy importante también para el desarrollo real. Hoy vienen los representantes de México y de Calapa, de Luzo Chegrado, donde oficialmente se va a hacer ese primer departamental en que han generado más de 100 empleos directos y cerca de 3.000 directos. Es una situación realmente muy importante en el desarrollo que se está llevando a cabo aquí en nuestro municipio. Pero cómo no es cara esta inauguración de todos estos estudios de verano que se ha organizado con mucho amor, con mucho esmero, con mucho cariño para todos ustedes, niñas, niños, adolescentes, jóvenes, y que nos da muchísima alegría que nos estén acompañando y que se hayan inscrito para poder desarrollar las diferentes actividades que están programadas. Pero quiero preguntar a todos aquí presentes, ¿están contentos o no? ¡Sí! ¡Sí! ¡Eso! ¡Qué bueno! A ver, que hablamos, que hablamos, ¿quiénes son los que quieren aprender muchas cosas en este verano? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Felicidades! El objetivo de buscar con esa gente es eso, de que se sientan ustedes contentos, de que se sientan ustedes, vayan con la intención grande de aprender muchas cosas y también de gastar esa energía que llega dentro, que pasó dentro de las decisiones, creo que sabemos los padres de familia, que se sientan cuando sientan esa energía, y bueno, ¿por qué no? Lo quieren ustedes emitir, pero haciendo cosas buenas y positivas. Por eso quiero también saludar aportosamente y reconocer públicamente a los diferentes maestros y a los diferentes maestros que van a estar al frente de cada una de estas actividades. Muchas gracias, el reconocimiento de todos, y yo sé que van a ser muy bien, porque sé que traen la pila bien puesta, pero también sé que de una manera o de nada saben hacer las cosas bien. A todos los directores y fiestas de área que van a estar también en el desarrollo de diferentes actividades, bueno, pues de igual manera, echarle toda la incumplia, con todo el conocimiento, pero sobre todo con esas ganas de poder ayudar a todos estos niños, niñas, jóvenes, adolescentes que van a desarrollar sus aptitudes, y no me cabe la menor duda que van a aprender muchas, pero muchas cosas. También quiero agradecer los padres de familia por aceptar que sus hijos se inscribiesen en diferentes actividades que van a desarrollar. Muchas gracias, mamás y papás, de verdad, nos sentimos muy orgullosos y agradecidos por haber hecho de convencer, quizás, o de decir, ok, que van a llevar a los cursos. Muchas gracias por ello. Muy bien, a los medios de comunicación que nos hacen día con día, el favor de discutir las noticias, las cosas buenas, y todo lo que acontece en este municipio, y que poco a poco están formando la transformación. Y a ver la transformación, si vemos aquí, en frente y a los lados, se han reforestado áreas que estaban sin ningún organismo y que hoy ya se hacen raro. A través de la Dirección de Cuidados de Piedras de Bienes, de la Comisión de Dependida de Piedras de Bienes, a través de la Dirección del Común del Deporte, y otras direcciones en la Conjunción de Esfuerzos, se están desarrollando este tipo de acciones que van a favorecer en el equilibrio ecológico que Santa Falta nos hace. Yo creo que todos ustedes aquí aprendieron el problema que estamos viviendo hoy en día, que es, ¿qué estamos viviendo hoy en día? El calentamiento global, ¿verdad? El trastorno de naturaleza, ¿producto de qué ha sido? Del ser humano que han contribuido enormemente en ese tipo de desequilibrios ecológicos. ¿Por qué el ser humano? ¿Qué hace el ser humano? Las industrias, ¿qué más? Tiran basura donde quieran, ¿qué más? Dejan prendida la luz cuando no se ocupa, ¿qué más? Queman basura en las casas, en las calles, en los solares, ¿qué más? Dejan abiertas las llaves de la casa, se va todo el agua por el maje sin ocupar. La contaminación de los ríos, ¿qué más? Tú a los árboles grandes, a veces nada más porque sí, ¿verdad? Y muy pocas veces cuidamos la naturaleza. Por eso es importante tener esa concientización y por eso el gobierno municipal establece las estrategias y las acciones diversas para poder lograr concientizarnos todos. O sea, qué mejor que los cursos federales. Por eso los solicito a todos, niños y niñas, por estar participando y a todos en general. Muchísimas gracias y ahora sí vamos a proceder a la inauguración y a posteriormente se quedarán los demás compañeros, amiguitos también de ustedes, para que sigan el ámbito popular de la inauguración y nosotros nos mandaremos al Palacio Municipal.